Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Granate! ¡Granate, granate! Gol de Danús, 31 minutos del primer tiempo. Había quedado mal parado River. Lo encabezó Román Martínez. Abrió para Costa, decidió de primera. Tapó al mar y el remate esquinado. Y en el rebote apareció el Uruguayo, 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 Uruguayo Silva. Y a los 31 minutos del primer tiempo, Danús, como hace más de 100 días, otra vez verdugo de River. Señoras y señores, lo hizo el Uruguayo, 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 Lanús 1. River 0, lo hizo el Uruguayo Silva. Lanús hacía transiciones lentas, esta vez la hizo pida muy lúcido. Román Martínez lo dejó a Costa de frente al arco. Por remate cruzado, Armani, más no podía ser. Tapó una pelota formidable y hasta el costado, mala suerte que la defensa de River durmió. Mala suerte para él. Silva atento, se anticipó a todos, la empujó con el arco libre. No había hecho nada o demasiado Lanús, pero está ganando 1 a 0. Aparecieron los Martínez, el de River para regalarle espacio y pelota al de Lanús. Y cuando tiene espacio y pelota, Román Martínez termina como terminó esto, en gol. 41 goles en su carrera para Silo. 11 con la camiseta Granate. 3